El Choro Matutino.com presenta Encienda tus emociones Acelera la velocidad de la información Siente el confort de manejar tu auto a través de esta aventura automotriz Iniciamos Aventura Automotriz Hola, ¿cómo les va en esta fresca mañanita de jueves? Jueves 26 de septiembre, si no me equivoco Muy buenos días Arturo Cerón y Miguel Ángel Díaz Yo soy Lucy Gómez y como siempre es un placer saludarlos a través de www.elchoromatutino.com Chicos, ¿cómo están? Hola Lucy, buenos días Arturo, ¿ya llegaste? Ya, por fin Y este clima que ya le pare de llover, ¿no? Como que te entieza las piernas, ¿no? No, ya Y siguen vinculando los defectos del equipo de Aventura Automotriz Ya sabes que esto es puro balcón Buenos días a nuestros radioescuchas, bienvenidos jueves Jueves posolero, viernes, práctica de viernes Y vamos a arrancar con este programa muy especial que tenemos para ustedes, ¿no? Manos al frente, luz verde al frente, manos al volante Arrancamos Bueno y antes de dar paso a nuestro tema del día de hoy en las novedades hay que recordar el medio de contacto que es a través de las páginas o las redes sociales, búscanos en Facebook como Aventura Automotriz y también en Twitter Arturo Arturo, yo me lo sé, ¿eh? ¿Qué ole? Es arroba a guión bajo automotriz Pero ya no te lo apuntes en la mano, Arturo No, por nada Síganos en el Twitter, por favor, en el Facebook, tus comentarios Y al teléfono, por favor, 311-6050 Hoy tenemos a un especialista de Quaker State para platicarnos todo y resolver todas nuestras dudas acerca de los aceites Porque aunque es algo muy básico del auto, creo que es una parte en donde muchísimos aún tenemos muchas dudas, ¿no? Claro Esperamos sus llamadas y sus comentarios Ahora sí, arrancamos con nuestro tema en novedades Vamos a darles unos datitos curiosos, como ya es costumbre Comencemos con el primero, ¿no? Como siempre El auto antiguo más caro del mundo es un Rolls Royce 1906 O sea, Miguel, ¿comprarías un vehículo de estos? Yo creo que sí, para hacer un Hot Rod Podría valdría la pena, ¿no? ¿Cuánto te gusta que cueste ese auto? Híjole, no sé, unos... ¿Qué te gusta? No sé, no tengo idea Un Rolls Royce 1906, sí debe costar una buena lana Sí, pero fíjate que ese coche, según estaba leyendo, lo compraron Lo tenía uno de los dueños y se lo compró la misma armadora Rolls Royce Sí, claro Y lo tiene en su museo, me parece que en Alemania, no estoy seguro en dónde Pero por ahí lo tiene, obviamente, para exhibición Y está valorado una cantidad increíble, ¿no? Millones de dólares Ya no hables de pesos A mí estos carros me recuerdan a las funerarias Sí, son como que muy típicos Muy serios Muy habituales en las funerarias también O sea, sí, los recuerdo, pues porque en la funeraria de aquí, de una avenida Tienen dos carros de estos Pero son réplicas, es así No, imagínate Pero están bien bonitos, ¿eh? No, sí, están padres, están bien hechos La réplica del fano que tienen ahí, sí, la verdad, está muy bonita Sí, da el gatazo, ¿no? No como otras que yo he visto por ahí, un Zuru adaptado también para... Así como que no, bueno El siguiente dato curioso que es el actor, Sylvester Stallone, no pudo pasar la prueba física para subirse a un McLaren Fórmula 1, Fórmula 1, Biplaza, 1998 Pues por el tamaño creo que no cabía, ¿no? Hubo que hacer adaptaciones No sé si tuviste esa película, Arturo No No, salía una de Sylvester Stallone No recuerdo ahorita el nombre, salía Sylvester Stallone Ah, cuando ocurrían la Indy, ¿no? Que incluso iba pasando sobre una fincha Todavía sale el coche de Adrián Fernández Ah, sí, 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 sí Quaker State Pero imagínate, él igual que nosotros tenía el problema de las dimensiones a lo largo, repito, a lo largo Para entrar en un auto No, no, perdón, tú, yo no No, y tú, yo a lo largo, sí, tú a lo ancho Qué bueno que lo aclara Pues bueno, pues no pudo subirse, imagínate, con todo el dinero del mundo y todo Una lipo, ¿no? No pudo pasar la prueba física Un corte de pies, si dices que eso a lo largo, pues un corte de pies, ¿no? Sí Porque igual lo ancho sería la lipo, ¿no? Sí, sí, sí El siguiente dato curioso El motor eléctrico más potente del mundo pertenece a Toyota Y este motor potente, tan potente, lo tiene el Alessandro Volta Concept con 408 caballos de fuerza Y no creo que tarden mucho en superarlo La cuestión eléctrica va ahorita muchísimo Muy duro Tesla Motor tiene un auto, no recuerdo ahorita el nombre, pero es un super bólido Son cuatro motores eléctricos en cada llanta Y entonces imagínate, imagínate nada más, ¿no? Y además con muy buena autonomía Lo que viene en el futuro Sí, claro La cuestión eléctrica Prosigamos Durante la Segunda Guerra Mundial, Renault fue obligado a construir tanques para los alemanes Como ya lo habíamos mencionado muchas veces, el típico bocho, pero este caso es de la Renault, ¿no? Que fue obligado Y muchas armadoras, justamente en la época de la guerra, se dedicaron a eso Bueno, las dedicaron Las obligaron Y algunas, como hablábamos en el caso de Suzuki Que no se dedicaron a hacer autos, se dedicaron a hacer otra cosa Y en la temporada de la guerra, cambiaron su giro y terminaron dedicándose a otra cosa Como en este caso, los autos Sí, pues Este, el Chevrolet, el Corvette Sí Estoy en lo correcto El Corvette tiene solo seis generaciones Padrísimo O sea, en 55 años solamente seis generaciones Imagínate que tan bien está ese auto que no admiro tantas generaciones, tantos cambios Sí, claro Un caso similar al Porsche 911, que tú ves el actual y ves el primero, son muy similares Muy, muy similares Los han hecho las líneas un poquito más fluidas, pero básicamente son el mismo diseño Sí Y además un buen diseño, ¿no? Porque no se ven viejos Ningún Corvette, ningún Corvette, cualquiera que veas es espectacular Con esas caderotas que tiene Y bueno, impresionante No, no ha cambiado mucho Yo he visto los clásicos y el más reciente y no veo diferencia No, el reciente, el más reciente está padrísimo A mí no sé ustedes qué piensen, pero la generación anterior cuando salía con los faros tapados, destapados Porque normalmente vienen los faros ocultos Ocultos En la generación anterior que salió con los faros destapados se veía un poquito raro Un poquito tuning, porque además venía la mica, venía el faro Y la parte que está entre la mica y el faro venía al color de la carrocería Entonces se veía así como Como raro, ¿no? Ajá, un poco extraño Pero bueno, ¿eh? Y un dato muy curioso que estoy leyendo por acá Que cuando comenzaban a masificarse los autos en Francia y en Estados Unidos Que eran como que las ciudades más pobladas Surgieron o se crearon asociaciones en contra de la utilización de estos ¿Cómo ven? Imagínate Imagínate los maestros peleando solo con... No hubiera autos Y ahora ya hay organizaciones justamente para promover el uso del auto Claro Claro, con responsabilidad, ¿no? Ya para uso recreativo, deportivo, para pistas, etcétera Compartido Sí Bueno, este es un dato inútil de esos que a nadie le interesa Pero Google es la palabra más buscada en Internet Google Las cosas que no sabía si no te interesaba saber Pero bueno, ya llenamos Este, el Ferrari, que es sinónimo de velocidad También ha roto récords en agua, Arturo Con una lancha, no sé si has visto por ahí Sí O sea, ya también incursiona con lanchas Imagínate nada más Este, con 273 kilómetros por hora Ay, no más, sobre el agua No sé, no parece mucho Pero hacerlo en el agua ¿Cómo no? Sí, debe ser este... Ya tienes que vencer no nada más la fricción con el agua Sino romper este... El agua, vaya Para ir navegando sobre ella El viento y todo Exacto Este... Y por ejemplo, este dato lo estaba viendo ayer El Lamborghini sexto elemento Que es un carrazo, lo más nuevo del Lamborghini Un coche, diría yo, dramático en cuanto a sus formas y todo Este, que tiene un poderosísimo motor V10 de 570 caballos Y más de... Y alcanza una velocidad de más de 400 y pico kilómetros por hora Pesa menos que un Fiesta Pesa menos que un Fiesta Así como nos escuchas Y no corre el riesgo de volcarse No, porque si tú ves ese auto está diseñado prácticamente un avión Además está hecho... Y la ventaja... Bueno, la razón por la que pesa menos que un Ford Fiesta Es este... Está hecho de fibra de carbón Sí, todo el auto Todo el auto, los rines, las láminas Vaya Todo, absolutamente todo Obviamente no tiene un sistema estéreo No tiene Bluetooth No tiene aire acondicionado Pero, no es el coche para que lo quiera O sea, realmente no lo necesitas Te interese mucho Sí Tenemos por ahí también unas noticias algo importantes, trascendentes Y es que Nissan se ha unido con Apple Para sacar, lanzar la nueva aplicación para autos Que se va a llamar iTunes Radio Que va a estar enlazada con todos estos gadgets que maneja Apple Que son el iPhone, el iPad Como lo comentábamos recientemente Que Nissan ya va a incursionar también con su reloj inteligente Este mismo Que está sacando a la venta para checar tus redes sociales Y mantenerte en contacto Que lo único que falta es que llame Prácticamente es un teléfono Sí Tipo teléfono Y ahora ya lo va a incluir Nissan en todos sus modelos en Estados Unidos En todos los Nissan Note Y también, por supuesto, en el auto eléctrico de Nissan Padre Sí Y para los amantes de la serie, bueno, del videojuego de Need for Speed Yo no soy de esos Yo pasé esa etapa y no me quedé ahí Como algunos amigos que tengo Que todavía se pasan las madrugadas jugando videojuegos y todo Pues ya va a salir, ya salió ayer el tráiler para la película Que se antoja, que va a estar muy buena también Que por cierto, mañana, mañana, si mal no recuerdo Se estrena la de Rush, la que hablábamos el martes De Niki Lauda Habrá que ir a verla también La historia de Niki Lauda Muy buena película Y este, Hot Wheels presenta su modelo a escala del Mastretta El pasado Mastretta MTX El mexicano El mexicano Un modelo en azul muy bonito Y padrísimo, ¿no? Para los que todavía gustan de coleccionar autos a escala Ahí tienen una nueva opción Sí, y otra de las noticias importantes es que Volkswagen Anuncia la llegada del nuevo Polo para el 2014 El nuevo Polo Este auto que les ha generado cierto éxito Pues ya para el 2014 yo creo que llega con algún facelift Para... Y con el motorcito, ¿no? Creo que trae un motor 1.1, 1.2 1.2 Algo así Torbo Muy buen motor Es el que utilizaban en... Utilizan mucho ahí en este... En WRC, ¿no, Arturo? El Polo Muy buen auto Y lo que hemos estado platicando los últimos días Que ha estado muy de moda Y que creo que ya es los fuertes rumores de la Fórmula 1, ¿no? O sea, ya usted solo espera la firma del contrato Y tener el lugar asegurado para ser parte del calendario 2014 Y así iniciar los trabajos de remodelación en el autódromo Hermanos Rodríguez Para recibir a la Fórmula 1 Me siento como en la línea de arrancada Así cuando estás a punto de que suelten el balazo Y estás ya que quieres arrancar Que ojalá Ayer un portal de internet estaba diciendo que ya Sin hacerlo oficial Pero ya era un hecho Que tuviéramos la fecha para el 2014 Exactamente para el 8, 9 y 10 de noviembre Sí, es la fecha que manejan El primer fin de semana de noviembre Pero no lo quieren soltar como oficial hasta que... Pues yo creo que no firmen el billetito, ¿no? Bueno, entre las modificaciones que serían necesarias para la pista Se harían dos curvas más en donde está la parte del foro sol Ahí habrían dos curvas de 90 grados No sé, para de la velocidad Y esto algo así estaba leyendo Y además las obras que deben realizarse en este sector Contemplan abrir el suelo Colocar sistemas de desagüe y pavimento Cambiar todo el pavimento Todo Sí, porque ahí sí tenemos una cosa ya bastante vieja Tiene que ser homologado A mí yo creo que sería un cohete, ¿no? Porque se utiliza mucho el foro sol Serían meses de dejarlo para arreglarlo Y mientras, los conciertos, la lana que les entra por ahí Sí sería un cuetote, ¿eh? Pero pues visto Que los vuelvan a la balanza Yo creo que sí vale Sí, es lo bueno en el DF Sí tienen muchos lugares para ir Y como lo comentas, ¿no? La FIA exige que en cada una de estas dos curvas Se cuente con área de despiste Y la realización de estos trabajos Requerirá aproximadamente de cuatro meses Fíjate O sea, ya Una cosa que afectaría sin duda La celebración de varios conciertos Y juegos locales que De béisbol, ¿no? Sí, los diablos rojos Sí, pues el foro sol es un parque de béisbol originalmente Sí Entonces tendrían que modificar ahí todo Pero vale la pena Sí, vaya que sí Vaya que sí Cuatro meses O sea, hasta noviembre Pues sí, un perfecto tiempo, ¿no? Hay que les ayudar para que sea más rápido Ándale Necesitan chalanes Hay dos voluntarios Voluntarios, ¿eh? ¿Qué les parece si vamos un corte Y regresamos con más Aquí en Aventura Automotriz? Regresamos Métela el freno Nos vemos en Facebook o Twitter Arroba Nissan Nagoya En Goodyear Yakuza Mamá, ¿el iguanodón y el tiranosaurio No sobrevivieron a la evolución de la evolución de las especies Significa ser capital del Estado? Que lleva el nombre de uno de nuestros héroes José María Morelos y Pavón Miramos hacia atrás para aprender de la historia y construir un futuro de oportunidades Viva Cuernavaca Todos le damos valor La cultura del deporte nace a partir de la cultura del club Es un legado para nuestros hijos y la motivación para ser los mejores deportistas Mejores mexicanos Ambiente familiar y magníficas instalaciones Canchas, gimnasio, hotel, restaurante, salón de eventos, alberca, área infantil Conócenos en subida a Chalma 702 o llámanos al 380-0266 Villa Internacional de Tenis Siempre en movimiento Esto es el Choro Música Choro Música Tócame y hazme despertar Métele primera Que continuamos el viaje en esta aventura automotriz Aventura automotriz Solamente viajarán en los vehículos el número de personas autorizado en la tarjeta de circulación Asesoría técnica en Aventura Automotriz Y continuamos con más aquí a través de www.elchoramatutino.com en Aventura Automotriz Y ahora sí vamos a entrar de lleno con nuestra asesoría técnica La modernidad y la mejora constante no llega solamente a los gaches de moda y segmentos de alta gama La tecnología automotriz se lleva a nivel molecular en pro de un mejor desempeño Menor consumo de combustible y emisiones de gases dañinos Un elemento fundamental para ello es el aceite del motor Pero ¿sabes cuál es el adecuado para tu auto? Pues quién sabe, muchos ni saben Y para eso, para que nos den esos consejitos y sepamos mucho más de para qué sirve el aceite Tenemos aquí al especialista de Quaker State Quaker Quaker, el ingeniero Ricardo Andrade, especialista de Quaker Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido Hola, muy buenos días Gracias Aventura Automotriz por la invitación Mucho gusto Lucy, Miguel, Arturo Bienvenido Gracias, bienvenido Bueno, pues tenemos muchísimas dudas con esta cuestión del aceite Este, hay muchísima gente que, que bueno, ni siquiera se toma la molestia de revisar o cambiar el aceite No, primero que nada Que no sabe que se tiene que cambiar ¿Qué es el aceite? ¿Para qué le sirve a mi auto? No es un aceite de cocina, lo sabemos, ¿no? Sí, por supuesto Bueno, en Quaker State estamos muy, muy orientados a la protección de los motores Principalmente el aceite cumple cuatro funciones principales, ¿no? Lavar, proteger, que es lubricar, enfriar y también sellar las tolerancias de desgaste que va dejando el motor Esas son las funciones principales de nuestro aceite Para ello empleamos fórmulas balanceadas que nos ayudan a nivelar los tipos de desgaste Y contrarrestar toda la parte química que procede de la combustión, que es algo ácido, ¿no? Entonces, es a lo que nos abocamos Ahorita mencionaste que sirve para enfriar Enfría también, sí, efectivamente El aceite pasa por todas las venas del motor, por galerías de lubricación Y pasa muy cerca de lo que se le llama el arco de fuego Ahí el aceite se llena de calor, se calienta, baja lo que es el cárter Y ahí se refrigera o se disipa la energía calorífica Así es El aceite tiene, está intrínsecamente junto con lo que es el sistema de refrigeración también, ¿no? No, son sistemas separados Uno es lo que es el sistema de enfriamiento del motor Que trabaja con anticongelante Un ventilador, un propulsor que es la bomba de agua Y bueno, también un radiador para poder refrigerar En este caso, el aceite viaja a través de las venas Se calienta Pero al momento que llega al cárter Ahí tiene una disipación de calor Por la misma, los materiales con los que está diseñado el cárter Y el calibre que está diseñado precisamente para esa disipación de calor Para que lo refresca Así es Bueno, mira, qué interesante Este, ¿cómo recomiendas tú? Más bien, ¿cómo podemos saber qué tipo de aceite es el que requerimos? Porque una cosa, yo lo he visto a nivel comercial Tú compras un auto y la agencia, por ejemplo, te manda su aceite O te dice, tienes que ponerle aceite de tal especificación Pero cuando compras un auto usado, ¿qué aceite debes de usar? Porque a lo mejor el dueño anterior usaba la agencia Pero ahí llegaste tú y te vendiste o te vendiste con un comercial de X marca Bueno, Quaker, que es de mucha calidad Y dijiste, bueno, voy a cambiar de aceite ¿Qué es lo que debo de ver para poder cambiar este aceite? ¿Cómo debo comparar el aceite que tiene la agencia, o el original Y el aceite que voy a poner de Quaker, en este caso? Ok Bueno, atendiendo la primera parte Debemos de estar conscientes que todos los vehículos deben de utilizar un aceite Que es recomendado por el fabricante Esa es la primera atención que deberíamos de tener El aceite que indica el fabricante, la viscosidad que indica el fabricante Y además la clasificación para el año modelo que esté diseñado ese aceite Y la tecnología que tenga ese motor Estamos acostumbrados a que quizás por la parte de experiencia de nuestros padres Nuestros abuelos nos vienen haciendo recomendaciones Pero eran buenas en su tiempo En carros que ellos ya conocían, ¿no? En recomendaciones de hace 10 O con la tecnología que había entonces Exactamente Entonces la tecnología, ustedes lo saben Ha avanzado mucho en cuestión de sensores, de convertidores, purificadores Y ahora requieren un aceite pues altamente avanzado Para que pueda competir con esa tecnología El utilizar un aceite que no está acorde con la tecnología del motor Puede dañar ciertos componentes Entonces, partiendo de que debemos de hacerle caso al fabricante Él es el experto que sabe cómo hizo el coche Bajo qué especificaciones y qué es lo que requiere Debemos de agregarle el aceite que indica el fabricante Por ejemplo, aquí me salta una duda Cuando tenemos un motor con una compresión X Y tenemos otro, o en este caso los que requieren gasolina magna Magna o los que requieren de la roja También cambia el tipo de aceite, ¿verdad? Exactamente Sí, pero principalmente no es por tanto por la gasolina o el combustible Es más bien por el tipo de tecnología que utiliza ese motor Hace rato tocaste un tema que es muy importante Para coches nuevos, bueno, tenemos un manual ¿Qué hacemos con coches usados, no? Con coches semi nuevos o que desconocemos el historial de mantenimiento Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es revisar Qué aceite recomienda el fabricante Y empezar a hacer algún tipo de pruebas, ¿no? Podemos ver dentro del estado del vehículo Algún dato que nos puede ayudar es el kilometraje Verificar cómo el manual de mantenimientos El cuadernillo de mantenimientos Saber hasta dónde lo llevaron en la agencia Y eso nos puede dar una muy buena orientación Para saber qué tipo de aceite le vamos a poner ¿Y estar haciendo estos cambios de aceite no le afecta al vehículo? Porque he escuchado muchas veces que si le cambias de gasolina Le metes una y le metes otra, sí se te llega a dañar el vehículo ¿Hacer estos cambios de aceite no le perjudica nada? ¿Meterle, por ejemplo, sintético cuando no lo lleva? Cuando no lo lleva, no Vamos a revisar algo El aceite mineral es un aceite que puede llegar a ser muy bueno Puede llegar a ser de alta especificación Sin embargo, el aceite sintético es lo mejor que pueda existir El aceite sintético está hecho a base de mucha tecnología Le retiramos todo a base de procesos de una síntesis Se le retira toda la parte de carbón Todo lo que son parafínicos que se puedan llegar a desprender dentro del motor Esto es, un aceite sintético es lo más puro que se le puede meter a un motor Cambiar de un aceite mineral a un aceite sintético Es lo mejor que le podemos dar al motor Aunque el motor lleve 150 mil kilómetros No importa Sí, no importa Sí, ahí lo único que debemos de hacer es ajustar la viscosidad De acuerdo al tipo de desgaste que puede llegar a tener el vehículo ¿Y hacerlo viceversa? También se puede hacer Nada más que hay que respetar los parámetros de reemplazo del aceite Un aceite, el fabricante recomienda los reemplazos a los 10 mil kilómetros Esa es otra, porque muchas veces hay gente que dice Es que son 5, es que son 6, es que son 15 Sí, es muy variable Son 10, son 12, 15, ¿no? Ajá Sí, efectivamente La mayoría de los fabricantes nos orientan con un parámetro de reemplazo de aceite a los 10 mil kilómetros Sin embargo, en páginas más adelante de los manuales del propietario Nos indica que debemos de atender el tipo de uso que le damos al vehículo Hay ciertas características que nos van a orientar para poder reducir ese reemplazo de cambio de aceite A la mitad si cumplimos con alguna de las condiciones de uso severas del automóvil Que sean recorridos a distancias muy cortas Que se enciende y se apague el vehículo en muchas ocasiones Como manejes Como manejes Pero fíjate que la parte más interesante es la contaminación por polvo O lo que es someterlo a tráfico o sobrecargar los vehículos, ¿no? Eso nos lleva de un... exactamente Nos lleva de un uso normal a un uso severo Y de 10 mil kilómetros, el mismo fabricante recomienda el cambio a los 5 mil kilómetros Esa es una, ¿no? Ya partiendo de ahí con un aceite mineral Debemos de atender el cambio no a los 10, a los 5 mil kilómetros Que es lo mejor Y es que aquí quedamos nuevamente en hacer la cultura de revisar, ¿no? El mantenimiento O sea, no te bases a que el fabricante, como bien lo dices Te diga 5 mil o 10 mil kilómetros A ver el uso que le das También no tiene caso si tienes 3 coches y le vas a cambiar el aceite cada 3 meses Si no lo has usado ni mil kilómetros por cruzaste los otros Pues qué caso tiene, ¿no? Sí Pero tampoco se trata de que se haga viejo Claro, no, no, no Aquí la intención del Quaker State es siempre mantener el motor en perfectas condiciones, ¿no? Hay otro mito que también dice que el aceite sintético dura mucho más Únicamente por ser sintético Sí dura mucho más Pero hay que atender también los reemplazos de filtros Filtro de aire, el mismo filtro del aceite Del aceite El filtro de un filtro convencional de aceite tiene una vida de 5 mil kilómetros Por toda la aspiración que puede tener Pensamos que a lo largo de 6 meses Ese vehículo puede llegar a acumular en el filtro 250 gramos O hasta medio kilo de tierra ¡Órales! Entonces, si el filtro se tapa, aunque sea el mejor aceite Pues sigue pasando, ya sin filtrarse, pero sigue pasando de manera sucia, ¿no? Entonces, lo mejor es reemplazar el aceite y al mismo tiempo el filtro O utilizar un aceite sintético con un filtro de vida extendida ¿Estos filtros no se pueden lavar? No, no se pueden lavar Son cambios Son cambios, son reemplazos Sí De hecho, ese es otro mito Que muchas veces la gente sopletea Le aplica aire a los filtros de aire Y creen que porque ven volar todas las partículas de polvo ya lo limpiaron Las fibras detienen todas las partículas Y cada fibra que se llenó con una partícula ya no lo quita el aire No, y además, obviamente, lo que sale cuando lo sopleteas es lo grande, ¿no? Pero lo más pequeñito, eso sí se da directo Es lo que se quedó incrustado o lo que alcanza a pasar hacia la parte interna del cuerpo Bueno, y lo vemos con el color del aceite porque normalmente nuevo tiene que ser como la miel Así es De una consistencia un poquito más líquida, pero el color así casi transparente Sí, color ámbar Y luego hay algunos, tú conoces, tú y yo conocemos a Arien, Arturo Que el aceite es un motor para ese chocolate, ¿no? Abuelita, ¿no? Porque hasta grumitos le encuentras, ¿no? Sí Y yo creo que alguna otra pregunta que tenga la gente o dudas es Por ejemplo, ¿qué significa la W o los rangos, no? 5 W, X o... Ok, es una excelente pregunta Esos rangos están orientados por la Sociedad de Ingenieros Automotrices Cada uno de esos rangos nos indica lo grueso que puede ser o lo viscoso que puede llegar a ser el aceite Mientras los números sean menores, la viscosidad del aceite es menor Es más líquido, ¿no? Es más líquido, es más ligero Tiene una capacidad de ser bombeado mucho más rápido, ¿no? Hay unos segundos en cuanto echamos a andar el auto, arrancamos el auto El aceite tarda en subir de 4 a 7 segundos A que pueda llegar a todas las partes del motor La primera fase No significa que ese aceite esté listo para poder lubricar correctamente Puede ser un aceite muy grueso Y a lo mejor no alcanza a entrar en todas las tolerancias del motor ¿No? Entonces, la viscosidad es fundamental ¿Y qué es mejor? ¿Viscoso o líquido? Más líquido Mientras más líquido, más delgado es mejor Esa terminología 5W20 El 5 se refiere a la protección que nos puede brindar ese aceite en la etapa de frío ¿Y cómo va? ¿Ascendente o descendente? Es ascendente 5W20 es más delgado que 20W50 Entonces, el 5, todos los números que estén antes de la W, que significa winter, que es invierno En español la traducción Nos va a dar la protección para frío Hasta menos 30 grados centígrados Nos preguntan Pero si aquí en México no tenemos ninguna temperatura de menos 30 grados centígrados No, simplemente es una referencia para indicarnos la velocidad que puede tener el aceite para poder recorrer el motor Todo el motor Así es Para cualquier duda que tenga el público, nos puedes marcar al 311-6050, teléfono en cabina O a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter Pero antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más en Aventura Automotriz Regresamos Métela el freno, que vamos a hacer una pausa Esto es Aventura Automotriz Aventura Automotriz En el primer año de trabajo, tus diputados aprobamos 173 reformas y leyes de nueva creación Que garantizan tu bienestar y el de tu familia Nuestro compromiso es seguir legislando para ti Tus diputados locales están contigo Ley de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Ley estatal de apoyo a jefas de familia Ley que regula la creación, administración y funcionamiento de las guarderías infantiles Trabajo y acuerdos 52ª legislatura Rancho La Jicotera, gocha y restaurante Lo mejor de la comida mexicana y el deporte extremo Ven con toda la familia y disfruta de sus áreas verdes Juegos infantiles y amplio estacionamiento Rancho La Jicotera Carretera Federal México-Cuernavaca, kilómetro 55, 3 Marías Reservaciones al 0177-288-6734 Rancho La Jicotera Encontrar un lugar con más de 20 actividades deportivas Asistencia profesional en acondicionamiento físico Salud y nutrición Un lugar con instalaciones y equipo de calidad mundial Un lugar diseñado para ti y tu familia Tiene un solo nombre Alter Family Sports Center ¿Qué esperas? Eleva tu vida Boulevard Juárez, número 35D 312-6220 Atrévete a cambiar tu futuro y forma parte del mundo Univac Secundaria, preparatoria y universidad No cambies tu vida, haz que la vida cambie Chamilpa 13 y 15, Colonia Mirabal Teléfono 318-4572 www.univac.edu.mx Orgullosamente Univac Inscripciones abiertas ¿Te gustaría ser director técnico profesional? Prepárate como entrenador con título en dos años Asistiendo a clases dos veces por semana Si quieres ser un profesional Inscríbete a la Escuela Nacional de Directores Técnicos Campus Morelos Avalado por la Federación Mexicana de Fútbol Iniciamos clases en agosto Informes al correo en Deedcampusmorelos.hotmail.com O al teléfono 203-7010 Métele primera Que continuamos el viaje en esta aventura automotriz Aventura automotriz El cinturón de seguridad siempre debe pasar sobre la clavícula Y a la altura de la cadera Debe ir ajustado y sin adaptaciones Continuamos con más de una aventura automotriz Recuerda que está con nosotros el especialista de Quaker State Quaker State Perdón Sigo con la vena Ya me traumé con esa vena Caray Ricardo Andrade Estábamos hablando acerca de los aceites Y la importancia que tiene para el motor de nuestro vehículo Y tenemos una dudota Miguel Comienza con las dudas que teníamos Bueno, sigamos con la cuestión de la nomenclatura Este, ya nos hablaste de la primera parte El 5 o 20, etc El W que significa winter La W Y luego viene otro número que también va cambiando Ese número es la protección que nos va a brindar el aceite Para cuando el motor ya obtuvo su temperatura de operación El motor trabaja en rangos medios De 90 a 100 grados centígrados Ese es más o menos el rango en el que debe trabajar un motor Y el aceite debe de resistir esa temperatura Todas las pruebas que nos manda la SAE Están hechas a 100 grados centígrados Entonces la primera parte es 5W Para protección en frío Y la siguiente que sea 20, 30, 40 o 50 Es la protección que nos va a brindar en calor Cuando el vehículo ya está caliente Por eso requerimos que nuestro aceite sea lo suficientemente líquido En frío Y que se vaya robusteciendo conforme se va reaccionando A la temperatura O sea, que el aceite no siempre está de la misma manera en el motor No No cuando está frío No, no, no Esa es la ventaja de los aceites certificados Que podemos tener un cuerpo O una densidad, una viscosidad en frío Y una viscosidad diferente cuando el motor se caliente Que reaccionan ante la temperatura Oye, ¿y quién los certifica a ustedes? O a esto de los aceites Son licencias que tenemos que ir acreditando Precisamente con el Instituto Americano del Petróleo Que se conoce como API O con la SAE También hay otros organismos ASTM, ILSAC Son organismos ya muy especializados Para la certificación de los aceites Y es en base a las funciones, ¿no? A funciones, a pruebas Se hacen, se mandan pruebas Este, que se le llaman pruebas ciegas De varios tipos de producto Para que pasen varias pruebas de motor Como el antidoping Es correcto Exactamente Y así ya, sabemos exactamente Qué producto mandamos Y cuáles son las especificaciones Que debe de cumplir Oye, por ejemplo Tanto aditivo Tantas versiones que hay de aceite Este... ¿Cómo sabemos cuál es el ideal Para nuestro vehículo? Porque ahorita estaba checando La página de Quaker State Tiene muchísimos, muchísimos Que de alto rendimiento Que el XTR Pro Y infinidad Pero, ¿cuál elegimos? ¿Cómo saber elegirlo? Dentro de lo que es este Quaker State Tenemos un producto Para cada tipo de vehículo Empezando con Con la gama más alta Sería el Ultimate Durability Que es un aceite sintético Como les comento Es lo mejor que se le puede poner A un vehículo Enseguida tenemos Lo que es la familia de XTR Pro Viene en todas las viscosidades Desde 5W20 10W30 15W40 Y 20W50 Y adicionamos una más Para poder Llegar a todas las marcas Que es la 5W30 Es una intermedia Es algo que el mercado demanda mucho O sea, yo puedo sacar mi auto De la agencia Y puedo optar por Usar un producto de Quaker Por supuesto Forzosamente tengo que recluir Al aceite de la agencia Sí, por supuesto De hecho, estamos avalados Por todo lo que son La SAE y el API Y las agencias Para fluidos Tienen que ajustarse A esos estándares Y por ejemplo Todos estos aditamentos Que le agregan Detergentes Todo esto ¿Cómo funciona? Ok Son los aditivos Son aditivos Tenemos aditivos De desempeño Tenemos aditivos De protección Para el aceite Y tenemos aditivos De protección Para el motor O para los metales Empezando por lo que es El desempeño Es donde tenemos Que generar una fórmula Que como les comentaba Puede ser tan líquida Tan ligera En frío Como tan robusta En calor Los detergentes Nos van a ayudar A limpiar Toda la suciedad Que se va generando Dentro del motor Todo ese cochambre Que ya en grandes cantidades Se le conoce Como slush Los lodos Y va limpiando A través de la presión Del mismo flujo Del aceite Va limpiando Ponemos otro aditivo Que es un dispersante Ese evita Que todo lo que ya lavamos Se vaya pegando Y se vaya haciendo Lodo En el fondo del cárter ¿Cómo que lo disuelve? Mantiene las partículas En suspensión Para que al momento De que alguien drene Salga lo más posible De sólidos Y de todo lo que Se va generando Al interior del motor Y hablando en este caso Se recomienda Yo he visto por ahí En tiendas Este De autos Todo esto Unos lavados especiales Para el motor Lavado interno Ajá Lavado interno De motor Sí Ese tipo de lavados Puede llegar a tener Contraindicaciones Si es un motor Que ya tiene Alto kilometraje Si es un motor Viejito Ya generó El suficiente La suficiente Suciedad Dentro de ese En su interior Que va generando Un sello Si le metes Un químico Y no sabes Usar ese químico Puedes generarle A lo mejor Fugas O a lo mejor Le puedes generar Ruidos extraños Al motor La misma suciedad Está taponeando Exactamente Ya le está ayudando De paliativo Para el desgaste Sin embargo En motores Nuevos Se puede aplicar Cada 20 mil kilómetros Es lo que se puede Recomendar Un lavado interno De motor Si Quaker State También tiene Tiene productos Para lavados internos De motor Y por ejemplo Para Ya para otro tipo De motores Podadoras Motocicletas Todo esto Para motores De dos tiempos Tenemos También producto Tenemos producto Para motores De dos tiempos Todo lo que se refiere A motores Fuera de borda Es un aceite Que tiene alta Misibilidad Esto es Que se puede Mezclar muy fácilmente Con la gasolina Ese lubricante Va en la gasolina Para que pueda Lubricar el pistón Y la parte interna De ese motor La La consecuencia De tener Una buena lubricación Es que se evitan La formación De carbones Se evita El resecamiento De los materiales Y además Nuestros productos Tienen bajo Contenido De cenizas Que es Para ayudar Al medio ambiente Y en esta cuestión También el aceite Interviene mucho En la cuestión De este Las emisiones De gases Así es Si nosotros Estamos muy alineados Con todo Lo Quaker State Es este Uno de los objetivos Principales ¿No? Tener la protección Para todos los sistemas De contaminación En este caso Podríamos hablar De los convertidores Catalíticos Un convertidor catalítico Funciona a través De reacciones químicas Con algunos metales Muy particulares Pasa todo lo que es El humo Proveniente Del motor Y a través De esa síntesis Se va oxidando Y sale En diferentes gases Y agua Si nosotros Utilizamos Elementos Nocivos Para ese convertidor Lo taparíamos O lo envenenaríamos Nosotros tenemos Que estar Muy Muy de la mano Con la formulación Y con todos Esos Convertidores Catalíticos Para no Envenenar Ese cerámico Y darle un mantenimiento Así es Entonces Le vamos a quitar Altas concentraciones De azufre Altas concentraciones De lo que puede dañar A ese convertidor Tenemos productos Que hacen Que nuestro Convertidor En lugar de durar 80 mil kilómetros Que es lo que Se recomienda Lleguen a durar Hasta 160 mil kilómetros Perdón Es doblar La vida De un convertidor Catalítico En base al aceite En base al aceite En base al aceite Y un pequeño programa De mantenimiento Que ustedes lo dan Exactamente Nosotros Hacemos las recomendaciones Técnicas Para el uso Específico Del lubricante Muy bien Que padre Yo no sabía Del funcionamiento Y la importancia Que tiene Esto del aceite Del motor Y ahorita Con el especialista De Quaker State Ya me quedaron Quaker State Ya me quedaron Muchas dudas resueltas Pero también Tenía una duda Así como lo muestran En los spots De televisión Que las moleculitas Y las bolitas Se adhieren Es así tal cual Como sucede Si Si Fíjate que Tenemos una Una tecnología Que es Precisamente El cambiar La polaridad De las Partículas Del aceite Gracias a eso Podemos lograr Que nuestro aceite Quede Adherido Que todos los Aditivos de protección Queden adheridos A las partes De mayor desgaste En el motor Aún Cuando el motor No haya arrancado No haya arrancado Por eso Con algunos productos Podemos garantizar Que Que detenemos El desgaste Hasta un 98% En este caso Es DeFi Es un producto Excelente El famosísimo DeFi Para alto kilometraje De última especificación Algo Algo muy importante Es que contamos Con las últimas Especificaciones ¿No? Todos los productos Cuando menos El 70% De los productos Son categoría SN Y están certificados Por SAE Por API Esto es que son Para modelos 2014 Y todos los anteriores ¿No? Toda una gama Toda una gama Para todos los modelos Oye Yo tengo una duda Es muy sabido Que algunas empresas Como el Super Tienen la marca Que venden Y aparte A la marca Le piden Que haga otra Que le dé el mismo producto Pero con otro envase ¿Esto llega a pasar Con el aceite? Es decir Que cualquier State Prepare sus productos De aceite Y aparte Prepare otros Sin la marca De Quaker Para otras agencias Bueno Si a través De contratos Este Que son Internacionales Tenemos El Nosotros Le generamos Algunas marcas El aceite ¿No? El mismo producto El mismo producto Puede ser El mismo producto O puede ser Formulado de acuerdo Al estándar Que ellos nos Exigen ¿No? ¿Dónde los Fabrican aquí Los aceites? La planta La planta Que está aquí En México La tenemos En Naucalpan Ahí en Primero de Mayo Ahí tenemos La planta De ahí Nace Nace el aceite Para toda la República Mexicana Y lo que estamos Ahorita exportando También ¿Y a ti ¿Y en dónde te ¿Y en dónde te Encontramos? ¿De dónde Nos visitas? Yo estoy Precisamente En la planta Estoy en la Gerencia Técnica Ahí estoy A sus órdenes En Primero de Mayo En Naucalpan Primero de Mayo En Naucalpan ¿Algún teléfono Para los que tengan Alguna duda Para contactarte? Sí Ahorita se los Proporciono Para darles El del Conmutador Sin embargo Tenemos un 01800 Que viene En todas Las botellas Ahí nos pueden Contactar Para cualquier duda Reclamación Queja Si recibimos Muchas llamadas Afortunadamente El menor Porcentaje Es por Tipo de Reclamación O algo así Es generalmente Para disipar Dudas Para la aplicación De la marca Para que no tengan Dudas Que mejor que Escuchen Nuestro programa Exacto Así es Pues muchas gracias Por habernos acompañado Hoy en cabina Aquí en Aba Introductor Automotriz Y como siempre Les decimos A todos los que nos Visitan Los esperamos Tenerlos Aquí Amigos de Quaker State Próximamente Los micrófonos Son abiertos Para todos Muchas gracias Por la invitación Bueno Que les parece Si vamos Un corte comercial Y regresamos Métela el freno Que vamos a hacer Una pausa Esto es Aventura Automotriz Aventura Automotriz Estás escuchando La música Que a ti te gusta Choro música Choro música Oiga compadre Présteme sus pinzas De presión Aquí tiene Compadre ¿Dónde compró Estas pinzas? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A poco quiere ir Por unas? No hombre Ni sirven Mejor vamos A Ferretería Zapata Donde tienen herramientas De la más alta calidad Como Urrea Surtec Y Love Grupo Urrea Boulevard Cognagua Kilómetro 3.5 Esquina calle 1 Colonia Tarianes Jutepec Morelos 3190055 A casi un año De iniciar labores Vemos cambios importantes En las finanzas De nuestra ciudad Es momento De darle valor A Cuernavaca De cara A nuestra nación En el aniversario De nuestra independencia Viva Cuernavaca Todos le damos valor Te invitamos a escuchar Los mejores exponentes Del género musical Que le ha dado La vuelta al mundo El jazz 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 de aquí Beto Let's party live Escucha la nueva forma De informarte Sobre el mundo De los deportes Fútbol Atletismo Básquetbol Tenis Béisbol Boxeo Luchas Ciclismo Golf Y mucho más Pique Deportivo Lunes, miércoles y viernes De 2 a 3 de la tarde Solamente por www.elchoromatutino.com Pique Deportivo Esto es El Choro Música Choro Música Métele primera Que continuamos El viaje En esta aventura automotriz Aventura Automotriz Antes de cruzar la calle Observa ambos lados Y siempre haz contacto visual Con el conductor Seguridad vía En Aventura Automotriz Bueno, ya estamos de vuelta Quiero antes de proseguir Para finalizar el tema Mandarle un saludo Y un fuerte abrazo A Michelle Monterrosas Porque ayer cumplió años No puedo decir cuántos Porque este Pues no se la van a creer Pero te mando un abrazo Muy fuerte Felicidades Y esperamos que nos invites A la pachanga Oye, yo quedé Debo mandarle uno Al fan número uno Que damos ya Déjame decirle Como le decíamos Pero al fan número uno Muchos saludos Mi buen amigo Beto Porque se me corretió Me corretió por toda la agencia ¿Por qué le decías? Estuve brincando con los cuernos Bueno Ricardo Para concluir con el tema ¿Qué nos puedes comentar acerca de? Bueno, pues primero Primero que nada Que ingresen a la página www.quakerestate.com.mx Ahí van a encontrar ustedes Toda la gama de productos Todas las certificaciones Con las que contamos Hay fichas técnicas Que pueden descargar Y algo interesante es Un selector de aceite electrónico Pueden poner ustedes ahí Las características de su vehículo Y les hacemos una recomendación Así a priori Del aceite que pueden utilizar Si su vehículo tiene Algunos requerimientos especiales O si tiene algún tipo De desgaste en particular Nos pueden llamar Y con gusto los podemos atender Para hacer la recomendación Más detallada Muy bien Con toda la Muy buena opción Por si Algunos se quedó Con alguna duda O confusión Que se meta la página Y ponga ahí su auto Y está demasiado sencilla De utilizar Yo la estoy viendo Desde hace un ratote Y tiene muchísimas cosas Pero demasiado prácticas Y con muchísima información Sí, tenemos ahí Lo que son los nuevos lanzamientos El XTR Pro Es el aceite El último aceite Que lanzamos este año En febrero de este año Es un aceite Altamente tecnológico Está la ficha técnica ahí Se puede hacer Tiene un comparativo También que lo pueden Ustedes visualizar Con otros tipos De lubricante Y bueno Las recomendaciones Utilicen Si quieren tecnología Utilicen En cualquier state Y en particular Pueden utilizar XTR Pro Y si no usan El aceite de cocina El mejor producto El de la abuelita Así es En lugar de que promociones Aquí al invitado Empieza ahí Con el aceite De la abuelita Es que hay gente Tendencia Que de veras Filtros de aceite Y todo eso También tienen ustedes Sí, también tenemos Aunque no es la línea Principal de negocio Pero sí también Contamos con una línea De aceites De filtros de aceite Para aquel que quiera Hacer el cambio Todo completo Pues ahí tienen Así es Te habla Antonio Para los que les haya quedado Dudas Estoy checando aquí La ficha técnica Del Del XTR Pro Y marca La aplicación Las aplicaciones Que tiene Los beneficios Que marca varios puntos Beneficios Y su comparativo Sí lo estoy checando Para que no Entren a la página Para que no digan www.cuakerestate Muchas gracias Nuevamente Gracias Muchas gracias Por la visita Y vamos Con lo que sigue Ahora sí Vamos en nuestro Segmento De seguridad vial Las donaciones De órganos Muchas veces decimos No pues es que yo quiero Que me entierren completo Quiero ir completo Para que si los Coman los gusanos Digo Para que mejor Donen un órgano ¿Sabes qué? Nosotros Tú no puedes nombrar El hígado No El hígado No Bueno Pero tiene dos ojos Y además déjame te digo Que este hígado Es de uso rudo Ah sí Ha funcionado bastante Los riñones igual Está aprobado Está aprobadísimo Para uso constante Como si yo se haras Quaker State Ahí adentro Exacto Exacto No fíjate Quienes estamos Siempre al frente De un volante Estamos muy expuestos A esto Y tan cierto Es esto Que muchas veces Las personas Que tienen que donar Órganos Vienen de un Percance automovilístico Sí claro Una muerte cerebral O algo Entonces de aquí La importancia De siempre dejar en claro Y no importando La edad Porque Obviamente los órganos Sirven cuando eres joven Si vas a donar Un hígado Cuando tienes 50 60 años Pues la verdad Es que no te sobre de mucho Ni un corazón Entonces yo creo Que a nuestra edad Empezando desde Lucy Que es la más joven Aquí Y terminando aquí Con Arturo Que es el más viejo De aquí también Pero un corazón joven Hay que expresar siempre Nuestro deseo de donar Hay varias opciones Desde la licencia De manejo Que tenemos aquí En Cuernavaca Donde puedes decir Que sí Si de hecho Ahora te lo piden Que le pongas Si sí o si no Mira la cosa Es que a veces No le hacen caso A veces no le hacen caso Y aunque tú Lo hayas dicho Como lo hiciste Personalmente Solo A veces la familia dice No, es que a mí nunca me dijo Es que cómo lo Es que si hay gente Que está totalmente En contra Cómo lo voy a partir Cómo le van a sacar esto Que no sé qué Cómo lo van a sacar relleno Que se vaya completo Cómo va a estar Hecho en cachitos Ajá Entonces yo creo que Siempre es importante En vida Expresar un día Decirle a tus personas Que oye Si a mí me llega a pasar esto Pues si algo sirve Órale Mínimo Vas a los altaqueros Para que se aproveche Para que haga tacos O la mantequita Para que vean Bueno en este programa Siempre les remarcamos Muchísimo La importancia De la seguridad vial Pero nunca falta El terco que dice A mí nunca me va a pasar Es por eso que hacemos Esta recomendación De que si ya Dijo que sí En su licencia De conducir Que quiere donar Los órganos Pues expresárselo También a su familia Ya sea A mi esposa A la mamá Alguien más cercano Ajá ¿Tú eres donador De órganos? Yo sí Claro Órganos y órganos Ah jijo Nayeli Que andas con este chavo Porque desde la vez pasada Andas muy Muy prendido Ay mi mujer sabe que soy Una cosa seria No yo sí Lo que sirva Claro que sí Ahí está Tú Lucy Eres donadora de órganos Ni siquiera tengo licencia Pero sí Lo que sirva Sí lo puedo donar Si compartirías esa parte Sí claro Digo yo siempre lo he dicho Para qué morirme Y que me entierren completas Y me van a tragar los gusanos Digo mejor que alguien disfrute Lo que sirva Sí Digo no sean egoístas No sean No se quieran ir completos Digo todo Es como un 5 por 1 Porque mira Puedes sacar las córneas El hígado Si es que El corazón Riñones Riñones La piel La piel La piel también Muchísimas Bueno hasta la cabellera Para hacer pelucas O sea realmente es como Como el desgustadero de los coches No haciendo la comparativa Aquí con nuestro programa Sí porque todavía hay mucha gente Que no está muy convencida Y aunque se escuche feo De que te van a hacer cachitos Y una carnicería Y todos se imaginan La cabellera Los ojos por un lado Los brazos por otro Termina uno peor en el accidente La verdad es que Y de todos modos Al final Pues ya te arreglan Te maquillan Te cosen Te quedas ahí todo Como Frankenstein Pero no se nota No y es que es impresionante Yo creo ver las listas de espera De gente que está esperando Un órgano Y es frustrante además Y cuánta gente no se va Porque nunca lo pudo conseguir Lo hemos visto algunas veces Es un poco dramático En algunas películas Pero cuando Cuando alguien llega A estar en esa situación Sí debe ser muy fuerte Sí totalmente Muy fuerte La realidad es un poco Mucho más fuerte Está llegando la hora Y no llega el órgano Y luego es otra cosa O sea ya te dieron el órgano Pero falta que tu cuerpo Son muchísimas las posibilidades De que no Entonces sí hay que tener en cuenta Sí hay que tener presente Esta situación Además ahora es la semana Nacional de la donación De órganos Y sangre también Entonces hay que estar Muy al pendiente de eso Y le reiteramos Avísenlo De la vista A sus padres A sus esposas A sus esposos A sus hijos Déjenlo por ahí No nada más en la licencia También algún documento importante Dentro de casa Donde guardamos todos los documentos Puedes traer a lo mejor Algún tipo de tarjetita En tu cartera Hay quienes usan Una medallita Como de soldado Donde dice Soy donado Por ejemplo De órganos y orgasmos Y orgasmos Ese es Miguel Ese es Miguel Sí es demasiado feo Pensar en la muerte Y pensar que nos podemos morir En cualquier momento Pero nadie está exento De sufrir algún accidente Absolutamente nadie Así es de que Mejor a que se vayan Hay que donar A que se pudren por ahí Debajo de Dos metros bajo tierra Mejor don Sí, mejor hay que donar Pues muchas gracias Por sintonizarnos Esto fue Aventura Automotriz Pero antes de irnos Les recuerdo Que nuestra retransmisión Se escucha hoy A las cinco de la tarde Y también un nuevo programa El martes De diez a once de la mañana A través de www.elcheromatotino.com Y antes de irnos Miguel quiere mandar saludos Sí, un saludos Ya va a empezar a mandar Sus orgasmos Mándale Miguel Mándanos No, porque son unos caballeros Un saludo muy especial Al ingeniero Carlos Cámara Espero que pronto Nos acompañe También aquí en cabina Al contador Eduardo Gutiérrez A Gustavo Schroeder De Honda Morelos Que espero Nos estén escuchando A Fernando Reza Un vecino por aquí A dos cuadras de aquí Y al señor Mauricio Mora De Volkswagen Muchos saludos Pronto tenerlos por acá Pues agradecemos mucho Al ingeniero Que estuvo hasta el final Del programa Ingeniero Muchas gracias Lo esperamos pronto Gracias a ustedes Gracias por la visita Arturo, Miguel, gracias Gracias Como siempre un placer Yo soy Lucy Gómez Y nos escuchamos el martes Gracias Gracias Hemos llegado a nuestro destino Confiable y seguro Esperamos que el viaje Haya sido placentero En esta aventura automotriz Te esperamos en la próxima emisión A través de www.elchoromatutino.com Aventura automotriz